El abanico del Pastaza en el departamento de Loreto conforma el mayor complejo de humedales de la Amazonía peruana y fue declarado en el año 2002 sitio Ramsar por considerarse un humedal de importancia internacional. Con sus más de 3,8 millones de hectáreas, es el hogar de una riquísima biodiversidad y supone uno de los ecosistemas más productivos para las poblaciones indígenas que lo habitan, pertenecientes a las etnias Aguajun, Achuar, Kandoshi, Quechua, Wampis, Chapra y Shaul. Este humedal, que representa el 3% del área boscosa del Perú, contiene debajo de su suelo más del 40% de la tierra.